Para que le llegue a usted información y opinión, hoy tenemos un programa interesante Baja el respaldo de Nicolás Maduro según la última encuesta de Data Analysis Vamos a tener vía Sky a José Vicente Carrasquero, quien es analista político Uno quizás de los más reputados analistas políticos venezolanos Nuestro segundo tema surgió a partir del comportamiento que tuvo Nicolás Maduro anoche Con el alcalde de David Smolansky, cuando Maduro se llena de ira, pierde el control sobre sí mismo Expulsa a Smolansky de la reunión en el Palacio de Miraflores Y luego alguien lo sopla y le dice, él te está reconociendo como presidente Y luego Maduro viene y calma de un modo que parecía una personalidad bipolar Vamos a tener para tratar este tema al doctor Luis Freshman, que es analista político A la doctora Cristina Balinotti, que es psicóloga clínica Que nos van a ayudar con el tema de la psiquis de un dictador ¿Qué hay en la mente de un hombre que tiene tanto poder, que acumula tanto poder? ¿Qué pasa por el cerebro de un hombre? ¿Qué tipo de hombres son aquellos que están dados a acumular poder excesivo? El tema final es el tema colombiano, porque tenemos elecciones el fin de semana en Colombia Y aquello va a ser, amigos míos, un pandemonium, o ya es un pandemonium de acusaciones Que se inició, entre otras cosas, con la acusación en contra de JJ Rendón De haber recibido 12 millones de dólares de una banda criminal para buscar una negociación con el gobierno A un video grabado del candidato, al candidato del Centro Democrático, al candidato Zuluaga Que ha puesto en la picota la candidatura que venía ascendiendo tremendamente Y que pareciera que todavía los puntos le dan para ser en segunda vuelta presidente de Colombia Esto está en pleno desarrollo Vamos a analizar la crisis escandalosa de la campaña electoral colombiana Y con estos temas, mis queridos amigos, ya estamos listos para nuestra reflexión del día de hoy Hoy quiero hablarles a ustedes de la libertad La libertad es al hombre lo que es el agua pura a los peces Es el escenario donde el hombre puede desenvolverse del mejor modo La libertad te permite hacer, planificar, soñar Y vean que los sueños no es cuestión de bohemía Cuando tu madre te parió, comenzó a soñar contigo Probablemente antes de haberte concebido, ya te soñaba Y fueron madrugones y madrugones ¿Cuántos años estuvieron tus padres madrugando hasta que te graduaste en la universidad Si lograste obtener un título universitario o un título de técnico medio o un título de bachillerato? ¿Cuántos madrugonazos fueron? Ese esfuerzo colectivo, papá trabajando, mamá trabajando Ambos madrugando, que tu ropa estuviera lista Que tu uniforme, que tu comida El esfuerzo sobre todo de la gente pobre Para que tú llegaras a una meta Y después de esa meta, la siguiente meta La siguiente meta sería probablemente el empleo Y te levantas a las 5 de la mañana para llegar a tu empleo Porque amas tu empleo Porque además cambias tu trabajo por dinero Vendes tu fuerza de trabajo Muchos lo hacen así Otros, más emprendedores Se generan su autoempleo Y generan cientos y miles de empleos hacia abajo Y cuando usted me dice ¿Cómo que un señor que genera su autoempleo Genera miles de empleos? Hoy coloqué el ejemplo De un señor que vende pastelitos en el estado Zulia Luego descubrí en el transcurso del día Que el señor había sido mesonero en el hotel Maruma En el hotel Crown Maruma De la ciudad de Maracaibo Decidió montar un pequeño negocio de pastelitos Y él procesa harina de trigo Que es cultivada en los Estados Unidos En Argentina o en la Unión Soviética Procesa papa Que es cultivada en los páramos andinos Procesa queso Que es procesado Producido en las fincas de las haciendas Del sur del lago de Maracaibo O de la costa perijanera De la ciudad del estado Zulia O en cualquier lugar del país La carne que él procesa Viene de los animales nacionales o importados Y él trabaja para el señor Que cría la vaca Para el que vende los medicamentos para la vaca Para el que vende el antibiótico para curar la vaca Para el que vende los alambres de púa para la cerca Cuando tú llegas a esa venta de pastelitos Que se llama pastelitos Pipo Hoy es una pequeña cadena de pastelitos Y te metes en la boca un pastelito Estás dándole de comer con ese esfuerzo De comerte el pastelito y pagarlo Al señor que sembró el trigo en Europa O en la Argentina Al que crió la vaca Al que la mató Al que la cuidó Al señor Si el pastelito es de papa Al señor que trajo la semilla de papa de Europa Al señor que la cultivó en el páramo A sus cosechadores Al que le vendía el herbicida El fungicida Al del camión que lo transportó Al que hizo los sacos de pique Y cuando te estás tomando un refresco Estás pagando el esfuerzo De los agricultores De las zonas bajas de Carora De las zonas bajas de Trujillo En el Venezuela Que siembran caña de azúcar Para que en una planta procesadora De refresco Se pueda endulzar el refresco Y el señor que hace los productos químicos La fábrica que hace los químicos Y el camión que distribuye Y el señor que hace las botellas Vean ustedes mis queridos amigos Como tú no conoces a ninguno de esos señores No conoces a nadie Cuando te comes un perro caliente Esa salchicha que estás pagando allí Ese animal fue criado en los montes Del estado Carabobo Fue llevado a matadero Fue criado con los costos Y con lo que significa eso Convertido en una salchicha Y tú pagas en ese momento Todo el esfuerzo de aquella cadena humana Eso solo es posible hacerlo en libertad Eso solo el hombre es posible Que lo logre en plena libertad Lo otro es la sociedad oscura La sociedad donde la gente está en franelilla Y en chores porque no tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Y no tiene sueños en su mente Para alcanzar Búsquedas que lograr Planificación que lograr No tiene nada Por eso hago esta reflexión Para pedirte a ti Que la analices Que concluyas tú mismo Con este relato que te he hecho De que la libertad Es imprescindible Y hay que conquistarla La libertad no es gratuita Es tu lucha Es la lucha de todos Para poder tener prosperidad Identificamos amigos míos Y regresamos muy pronto con todos Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTV Guión bajo Oficial Facebook Facebook.com Slash DTV Oficial Youtube Youtube.com Slash DTV Oficial Somos DTV Gran Pollo Te ofrece lo mejor De la gastronomía Venezolana Y latinoamericana A los mejores precios El pollo a la brasa Como en Venezuela Con mojito Y alláquitas Gran Pollo Un rincón de Venezuela En el 7890 Norwest De la 52 calle En el Toral Aprovecho Esta oportunidad Para enviar un saludo A todos aquellos Que me puedan ver Que me puedan escuchar A través de este medio De comunicación Basta de bares Basta de Recuadencia Continuamos Mis queridos amigos Continuamos Esto es A Punto Por DTV Y vamos a iniciar Con nuestros micros Para la reflexión Adelante señor director Cuidado con los otros Y vamos a iniciar Con los otros Por favor, contéstame, que ya no... ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan, tan, ni muy, muy. ¿Eh? ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Continuamos, mis queridos amigos, esto es A Punto por DTV. Vamos a iniciar nuestro tema. Baja el respaldo de Nicolás Maduro. Aunque debo abrir con una información para nosotros no confirmada, solamente la hemos visto en un medio de comunicación, que es una presunta orden de captura o de aprehensión en contra del doctor Diego Arria, aparentemente por financiamiento a una organización no gubernamental venezolana. Pero vamos a hablar en este momento con José Vicente Carrasquero, politólogo muy conocido en Venezuela y en el mundo donde gravitan los venezolanos. José Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Qué sabes de la supuesta o presunta orden de captura en contra del doctor Diego Arria? Bueno, no mucho. Sé que está vinculado con el allanamiento a una quinta en Cebucán que se hizo hace un par de semanas de una ONG. Me imagino que deben haber encontrado alguna información relacionada. Bueno, todo el mundo sabía que este muchacho estaba vinculado a Diego Arria en el proceso político venezolano. Y bueno, tú sabes que aquí en Venezuela en este momento nos hacen falta muchas excusas. Por eso que decimos que en Venezuela estamos viviendo un régimen autoritario, que esto no es una democracia. Basta con que a alguien le parezca que hay algo para que entonces se produzcan este tipo de cosas que, por cierto, como tú decías al principio, no está confirmado. Pero bueno, la fuente donde yo lo vi, que es una fuente muy confiable, en particular la periodista Idaña Chirinos, lo puso en su Twitter. Eso hace pensar que eso tiene mucho de verdad. Sí. José Vicente, estamos trabajando el tema de la caída de Maduro en las encuestas. Pero yo debo decirte lo siguiente. Cuando restas y le dejas el saldo a Maduro, en medio de la pavorosa crisis política que está viviendo Venezuela, a mí no me luce que esté tan bajo 34% de aprobación o de apoyo sin campaña electoral para un presidente de la República que tiene el desgaste natural del poder, creo que es muy alto. Quiero escuchar tu opinión al respecto. Bueno, sin duda, Juan Carlos, el asunto es que en este momento lo que tú estás viendo en ese 34% tiene mucho de chavismo duro, tiene mucho de personas que están de alguna manera asociadas directamente a programas del gobierno. Y por supuesto tiene mucho de personas que verdaderamente creen que Maduro está haciendo una buena gestión. El dato que hay que combinar es que 80% de las personas piensan que la situación del país es mala o muy mala. Eso quiere decir que parte de ese 34% del que estábamos hablando antes, quizás la mitad de ellos, quizás un 17%, piensa que la situación del país está mal o muy mal. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de popularidad en términos de apoyo al desenvolvimiento, al desempeño, al desempeño que está teniendo el presidente. Puede ser que tenga 34%, pero de lo que se entiende de la encuesta, muy probablemente la mitad de ese 34% piensa que la situación del país está mal. Y a lo mejor todavía conserva alguna fe de que se van a tomar medidas remediales que van a ayudar a salir de esta situación. Lo cierto es que ese 80% que piensa que el país va por un muy mal camino o está mal y que además es poco optimista con respecto al futuro del país, creo que es el que hay que darle más peso en este momento, porque eso quiere decir que ese 34% todavía puede estar sometido a un deslave en la medida en que la situación del país siga empeorando, que es lo que está pasando. La situación del país empeora día tras día. Cuando tú me dices que la situación del país empeora, que es evidente lo que está sucediendo, ¿pudiéramos concluir que el gobierno está entrampado, que su capacidad de maniobra, o sea, las políticas sensatas que cualquier presidente de la República pudiera iniciar en un periodo de crisis son políticas lógicas de ajuste? Él ha tomado algunas medidas de ajuste, pero la línea dura de su partido y de los grupos que lo apoyan comienzan a decirle, estás traicionando el legado de Hugo Chávez. ¿Está Maduro realmente entrampado? Bueno, yo creo que la trampa reside en precisamente esas encuestas que le traen estas malas noticias. Y entonces ellos piensan que se pueden tomar medidas sin que se pague un costo político. Y eso todavía no lo han inventado. Cuando los gobiernos han hecho las cosas mal, siempre hay un costo político. Por eso es que están inventando ahorita esto de hacer un referéndum para ver si suben la gasolina o no, porque bueno, no quieren asumir la responsabilidad que tienen en 15 años de haber mantenido el precio del combustible congelado. Entonces eso hace que estemos frente a una situación muy deplorable, que estemos frente a una situación donde el gobierno, como tú decías antes, no se atreve a empujar con fuerza el paquete de medidas de ajuste que tiene que tomar. Y eso, por supuesto, hace que la situación se siga deteriorando. Y entonces estamos viendo el asunto de las aerolíneas. Estamos viendo que empeora todavía aún más el asunto de adquirir un vehículo, que empeora todavía aún más el asunto de conseguir comida, de conseguir cuestiones para la dieta básica del venezolano. Y que además los precios están aumentando de una forma bárbara, que los precios están creciendo de una forma absolutamente increíble. Entonces todo esto va a seguir haciendo mella sobre la imagen de Maduro, porque hay una cosa que no hemos mencionado, Juan Carlos, creo que es muy importante y es que la mayoría de los venezolanos están responsabilizando directamente a Maduro o al gobierno. Y en eso las responsabilidades llegan a dos de cada tres venezolanos. Están responsabilizando al gobierno en términos generales y eso evidentemente agrava la mala noticia que le llegó a Maduro con estas encuestas. Cosa que no ocurría en los tiempos de Hugo Chávez, donde él sabía evadir la responsabilidad. No se marcaba. Maduro se embarcó en el plan de seguridad ciudadana, este que llaman seguridad patria segura, un tema que Chávez jamás lo quiso abordar para no contaminarse. Y fíjate que Maduro ha terminado pagando la cuenta. José Vicente, vamos a estar pendientes esta semana para regresar contigo, porque... Ah, sigo con él. Ah, pensé que me estabas haciendo un... Subo y sigo con él. Vamos a identificar, José Vicente. Quédate con nosotros que ya regresamos contigo. Dale, con mucho gusto. ... www.dtvoficial.com Twitter, arroba DTB guión bajo oficial. Facebook, facebook.com slash DTB oficial. YouTube, youtube.com slash DTB oficial. Somos DTB. Conéctate con nosotros y mantén. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana. A los mejores precios. El Pollo a la Brasa como en Venezuela. Con mojito y hallaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. Continuamos mis queridos amigos, esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Dice Ney, el gobierno debe rectificar o el caos terminará destruyendo a el país. Hermano, ayuda a difundir esta noticia. Alianza Bravo Pueblo rechaza la propuesta de inhabilitar al ex gobernador del Zulia, Pablo Pérez. En los próximos días, entiendo, va a recibir una citación de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Y hubo una propuesta de tres diputados del Consejo Legislativo del Estado Zulia de inhabilitar políticamente a Pablo Pérez Álvarez. Pero eso es un tema de la Contraloría General de la República, luego del juicio político que pudiera realizarle la Asamblea Nacional. Así pues que habrá que esperar un poco más. Emiliano Zapata nos dice, protesta por un sistema de salud de primera, no de quinta. Esto está ocurriendo, entiendo, en Maracaibo, en el Estado Zulia. Guerra, muerte. Bueno, ya iniciamos A Punto, me dice Guerra, muerte. Muchísimas gracias. No es un delito sabotear la Internet. No se dejen saludos desde Idaho, Idaho Fall. Nos está escuchando Antonio Mendoza y me dice, no es un delito sabotear la Internet. Aparente, pero fíjate el stand en Idaho. O sea que no es un problema de la Internet de Venezuela. Es un problema probablemente de la Internet cuando tuvimos problemas tempranos, ¿no, Augusto? Estoy hablando con Augusto Navarro, quien es nuestro jefe de producción. Elmeris Rosario dice, ¿qué información le dio en privado a Ángel Monagas? Y usted se comprometió a compartir con sus seguidores. Monagas se enfermó. Monagas tuvo un problema con su mamá, que se enfermó, y no pudo estar con nosotros anoche. Estamos planeando nuevamente tenerlo acá. Vamos a ver, a convencerlo de que esté mañana con nosotros. Pero yo continúo con José Vicente Carraquero, politólogo, analista político. José Vicente, continuamos contigo. Tú fuiste jefe de campaña de Manuel Rosales. En aquella experiencia que seguramente fue una experiencia muy compleja, porque se venía de la abstención del año 2005 a apenas un año de aquella abstención masiva que dio al traste, digamos, una ausencia total y una posición del chavismo de elegir todos los poderes públicos sin ningún tipo de contrabalance o de balance en la Asamblea Nacional. Pero tienes una experiencia sobre el qué hacer y el qué no hacer. ¿Qué está haciendo la oposición correctamente y qué está haciendo la oposición incorrectamente en este momento donde no hay campaña, pero hay una pavorosa crisis política que pudiera llevarnos a un desiderato en corto tiempo si esto no logra un equilibrio? Bueno, lamentablemente hay que empezar por lo incorrecto, Juan Carlos. Y lo incorrecto es que no se está explotando la severa crisis económica que viven los venezolanos, que viene acompañada, aderezada de una crisis política muy marcada del encuentro de dos modelos que son de alguna manera contrapuestos, que son de alguna manera excluyentes. Sobre todo porque el socialismo que estamos viendo en Venezuela es un socialismo totalizante, es un socialismo que busca la extinción del otro. Lo que busca en el diálogo es que tú vienes a arrodillarte y a entenderme y a hacer tuyas mis ideas. Entonces, lo que no tenemos ahorita es un discurso, primero que todo, un discurso alternativo, un discurso que le plantea a la gente soluciones concretas en todos los aspectos, pero sobre todo en los aspectos que son más cruciales para la gente en los niveles populares. El asunto del gas, el asunto del agua, el asunto de la electricidad, el asunto de la comida. Son problemas muy graves que afectan directamente a las personas y que ayudan a explicar por qué la gente no se incorpora a la protesta. Bueno, no se incorpora a la protesta porque está muy ocupada sobreviviendo. Y evidentemente sobrevivir pasa por encima de cualquier otro asunto, sobre todo cuando sobrevivir hace, pasa por hacer sobrevivir a mis hijos pequeños que no se pueden valer por sí mismos. Eso en cuanto a lo que no se está haciendo. Pero la pregunta es, permíteme José Vicente, ¿por qué políticos tan zamarros? Porque estamos hablando de Ramón Guillermo Aveledo que fue, vaya, desde los días de Luis Herrera, pero desde mucho antes ya estaba en el poder político. Ramos Ayub tiene más de... la edad que podrá tener la tiene en el poder político en Venezuela. Enrique Capriles siendo un niño, casi un joven de 21 años, ya era vicepresidente de la Asamblea Nacional. No estamos hablando de muchachos, estamos hablando de políticos avesados. ¿Por qué falla la estrategia? Bueno, yo creo que ahí hay que leer la entrevista que le hizo Roberto Yusti a Enrique Capriles y que fue publicada por Universal este domingo. Yo creo que Capriles empieza a entender que debajo del paraguas de la unidad hay diferencias. Pero apunta a él muy bien a que hay cosas concretas que de alguna manera unifican acciones por parte de la oposición. Y yo lo que creo es que la oposición tiene que pasar de la pasividad del paraguas de la unidad a unas acciones más concretas que comprometan a cada uno de los partidos en las regiones donde son más fuertes. Básicamente porque no contamos con medios de comunicación y si no contamos con medios de comunicación tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir al evangelio, es decir, tenemos que ir al contacto personal. Y ahí yo creo que está una deficiencia que estoy seguro que están trabajando en ella para salvarla. Que es ir a los sitios donde hay problemas de gas y comunicarse con la gente y hacerle ver cuáles son las soluciones y cómo se puede hacer para solucionar este problema del gas. El problema, bueno, todos estos problemas de lo que hemos estado hablando. Pero el contacto directo en este momento en Venezuela es muy impactante y es muy impactante porque la mayoría de los venezolanos se sienten desprotegidos. La mayoría de los venezolanos sienten que nadie está pendiente de sus problemas. Bueno, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, porque no todo el mundo está pendiente de las pocas noticias que hay. Entonces la gente se siente en un estado de desatención. Si los políticos bajan a la gente, si los políticos van y se reúnen en grupos y hacen de esto una actividad constante, entonces vamos a empezar a consolidar una base opositora que maneje un mismo discurso y que entienda qué es lo que hay que hacer para presentarle una oposición fuerte, seria al gobierno que lo obligue a tomar medidas de rectificación. Y si no lo quiere hacer, bueno, lo que está previsto en la Constitución es la renuncia. Claro, una pregunta breve porque ya el tiempo culminó. Pero esto no es un reconocimiento tácito de que los políticos venezolanos están desconectados de la realidad de la gente, que hay una conexión en campaña electoral, pero en la vida diaria, ese dirigente comunitario del barrio que termina siendo concejal del partido y luego alcalde, ¿eso está desconectado de los problemas reales de la gente? Pero hay una explicación, Juan Carlos, y es una explicación no trivial, y es que en Venezuela se prohibió que el gobierno, que el Estado financiara a los partidos políticos. Entonces, ahorita los partidos políticos funcionan básicamente con muy pocos recursos, con muy poca capacidad de movilización. Esa fue una trampa que le metieron a los venezolanos en el proceso constituyente en 1999. Mucha gente la aplaudió, yo fui uno de los críticos a ese asunto porque dije, bueno, en la medida que tú le quites el financiamiento a los partidos políticos, en un país donde la gente no es acostumbrada a contribuir con los partidos políticos, entonces vamos a desmovilizar a los partidos y el gobierno entonces tiene el campo libre para subaccionar sin que la gente oiga mensajes distintos de los que transmite el gobierno. Bueno, José Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Gracias por habernos acompañado en esta parte del programa. Nosotros vamos a identificar, no se vayan, que esto se pone bueno. Al retorno, si todo está bien, vamos a trabajar la psiquis de un dictador. Ya regresamos. Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana. Yo me llamo Berenice Gómez. Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional. Quiero hablar contigo, hermano, para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí. El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia. Absolutamente entendible y predecible. Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia. Y lo digo con dolor. Es el Chávez de Colombia. Se le metió Uribe para buscar la manera de acercarse a los gastrocomunistas con la idea de que algún día se gane el premio Nobel. Yo creo que es absolutamente entendible. Perfectamente entendible. Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro. Era de esperarse que Santos colaborara con el gastrocomunismo. Menos mal que Santos se va, porque no lo van a reelegir. Ustedes no pueden reelegir a Santos, porque los va a llevar por el camino que nos ha llevado el gastrocomunismo-chavismo a Venezuela. Así que yo lo sabía, sabía. Es un silencio cómplice, pero que le va a pesar. Porque cada muerto, cada herido y cada atropello que comenta contra esta patria de los gastrocomunistas, lo amala Santos. Y eso quedará sobre su conciencia y en la historia del mundo, porque mientras yo esté viva lo voy a recordar. Bueno, nosotros tenemos todos una responsabilidad muy grande cuando vamos a votar, cuando vamos a sufragar. Yo les recomiendo a los colombianos que se aprendan la cartilla completa y que se den cuenta que la U no es de Uribe, sino de Santos. No voten su voto. Cuidado con el voto al blanco. El voto al blanco es el dolor más grande para Colombia, porque es el intento de implantación del gastrocomunismo-santismo. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB-Oficial Facebook Facebook.com Slash DTB Oficial YouTube YouTube.com Slash DTB Oficial Somos DTB Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y ayaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB-Oficial Facebook Facebook.com Slash DTB Oficial YouTube YouTube.com Slash DTB Oficial Somos DTB Hola, hermano colombiano. Yo soy una periodista venezolana Yo me llamo Berenice Gómez Tengo 61 años y tengo 40 años de ejercicio profesional Quiero hablar contigo, hermano Para que nunca en tu patria llegue a pasar lo que pasó aquí El silencio que ha hecho el presidente Santos en Colombia Absolutamente entendible y predecible Yo he dicho siempre que Santos es el Chávez de Colombia Y lo digo con dolor Es el Chávez de Colombia Se le metió Uribe Para buscar la manera de acercarse a los gastrocomunistas Con la idea de que algún día se gane el premio Nobel Yo creo que es absolutamente entendible Perfectamente entendible Bueno, tiene trancada la partida de nacimiento de Maduro Era de esperarse que Santos colaborara con el gastrocomunismo Menos mal que Continuamos, mis queridos amigos Continuamos Esta parte del programa va a ser bien, bien interesante Pero me voy con los tuiteros Meru dice, plan para someter a todos a la pobreza Es lo que el gobierno está haciendo Dejemos el tecnicismo Hay que ser concretos al decir Que si el mismo pueblo desligado Que si, el mismo pueblo desligado de la política lo sabe Y ciertamente Esa fue la pregunta que le hice a José Vicente Pero no era un problema de tecnicismo Era un problema de la pregunta Guisos es lo que hay en la MUT Que dejen de hacer campaña Y se unan con un líder Hasta cuando Dios Dice Eduardo Pocaterra Sabastián Hernández dice Dos errores en una frase No es gobierno Es dictadura No debe rectificar Debe dimitir Fuerte Pero es una opinión que nosotros respetamos muchísimo Estábamos hablando acá afuera del aire Con nuestra invitada Del tema de la tolerancia O de la intolerancia A las ideas que son distintas A los comportamientos que son distintos La humanidad ha evolucionado Pero no todos hemos evolucionado A la misma velocidad Con nosotros está La doctora Cristina Balinotti Que es psicóloga clínica Pero entiendo que ya tenemos Me confirma, Augusto Vía Sky Al doctor Luis Freshman Que es un experto Es un experto en Venezuela He leído He intentado leer su libro He avanzado bastante Su libro en inglés Que ha bautizado En los últimos días acá Y es un hombre que El fin de semana Ha estado en una actividad Sobre Explicando el tema De las sanciones Y hoy La Comisión de Política Exterior De la Cámara del Senado Norteamericana Aprobó Llevar a la plenaria Un proyecto de ley Para sancionar A políticos venezolanos ¿Qué tan positivo Y qué tan negativo Pudiera ser esto Doctor? Está ahí No está con nosotros Me quedo aquí Augusto Usted dirige Y yo Canto la ópera Aquí estamos Para eso Para hacer televisión Vengamos entonces Con la doctora Cristina Valinotti Estamos hablando Doctora Y nuestro tema Es la psiquis del dictador Creo que tenemos Unos micros Unos videos Que refieren A comportamientos De hombres De muchísimo poder De muchísimo poder Ustedes me confirman Cuando estén listos Los videos Compañeros del máster Que lograron Hacer muchísimas cosas Horrorosas ¿Qué hay en la psiquis De un hombre Que controla Todo el poder? Generalmente El caudillismo Es un tipo De liderazgo Estos son Sin duda Caudillos Son caudillos Porque tienen Y comparten Algunos trastornos De personalidad Que es muy interesante Conocer A la hora de votar Y a la hora de pensar A nuestros líderes O a nuestros futuros gobernantes Tienen trastornos De personalidad Trastornos de personalidad Generalmente El trastorno Del segundo tipo El trastorno histriónico Son personas Altamente dramáticas Emotivas Personas que son capaces De despertar Esta parte interna De la emoción De los demás Que lloran Por cosas superficiales Personas que realmente Son actores Este es un trastorno De personalidad Que convive Con la psicopatía Generalmente Son psicópatas ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir Que no se conectan En las emociones Que no se pueden Poner en los zapatos Del otro Que solamente Lo ven al otro Como un objeto Para lograr Su propio beneficio O sea Son seres Sumamente egoístas Son seres Sumamente egoístas Este tipo De personalidades Nacen de la debilidad Nacen del odio Nacen del resentimiento Debilidad Odio Resentimiento Esos fueron Esos fueron las fuerzas Que impulsaron Adolfo Hitler A Mussolini A Joseph Stalin Exacto A Francisco Franco A Perón A Perón A Castro Sí, exactamente A Hugo Chávez Sin duda Bueno, a Hugo Chávez Como máxima expresión Es paradigmático Hugo Chávez Es paradigmático Como ejemplo de Es muy puro Como ejemplo Del caudillo Del caudillo Que hace El amigopolio Que hace Que se sienta Él como Un mesías Que viene a solucionar Un problema grande Ellos creen En su propia ideología Y confunden La patria Con la propia idea Que tienen De patriotismo Y lógicamente La gente Los quiere ¿Pero por qué Los quiere? Porque en realidad Estas personalidades Psicopáticas Que a veces Se combinan Con algunas Enfermedades Psiquiátricas Como en el caso De Hitler Esto no lo sabe Nadie en realidad O poca gente Pero Hitler Cuando era muy pequeño Fue llevado a Freud Por trastornos graves De conducta O sea, tuvo de psicólogo A Freud Tuvo de psicólogo A Freud Y Freud le dijo Que tenía En cierne Es decir Estaba creciendo En él Una suerte De esquizofrenia Y que debía Internarlo En aquella época Para solucionar Ese problema A través de drogas Y tratamiento Y el padre Como todo padre Dijo Mi hijo no está loco Mi hijo no está loco Y allí fue Hitler Te voy a dejar acá Y te voy a dejar Pensando una pregunta ¿Qué tiene que ver? Para que haya un dictador Tiene que haber un pueblo Que acepte los dictados Exactamente O sea, hay cierta debilidad También del auditorio En términos de Desear Un pater Familia Bueno Eso me lo vas a responder En un momento Mi querida amiga Porque tengo al doctor Luis Freshman A B.Sky Luis, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Buenas noches Un placer estar contigo Esta noche Muchísimas gracias Voy a combinar temas Porque estamos hablando De la psiquis del dictador Está con nosotros La doctora Cristina Balinotti Creo que es Tu coterránea Por los acentos Por los acentos Me luce Sureños Por lo menos De la América del Sur Bien al Sur Yo nací en Montevideo Yo creo que ella De la otra parte Ah, ok, ok Que tú eres paraguayo Cierto Uruguayo Uruguayo Coméntame una cosa Luis La decisión De la Comisión De Política Exterior Del Senado Norteamericano Algunos analistas Políticos Y encuestadores Venezolanos Dicen que es un error Que Estados Unidos Meta Digamos Acciones Porque esto Va a permitir Que el gobierno De Maduro Utilice el argumento Del imperialismo Interventor Para tratar De evadir Sus responsabilidades Sobre lo que está pasando En Venezuela Bueno, yo no acepto Ese argumento Porque Obviamente Cualquier excusa Le viene bien A Maduro Pero incluso Maduro Antes de las sanciones Viene diciendo Que todas las protestas Son un intento De deponerlo Y sacarlo Del poder O sea En ningún momento Él se refirió A por qué El descontento Por qué O sea Nunca se le ocurrió Pensar Como lo hizo Por ejemplo La presidente Dilma Rousseff Cuando tuvo Las protestas En Brasil Las que hubo El verano pasado O sea Perdón Fue el año pasado Donde ella dijo Bueno, si hay gente Protestando Hay que preguntar Por qué protestan Y hay que tratar De pensar Cómo poder Satisfacer Esos descontentos Aunque no se satisfagan 100% Eso es lo que hace Un demócrata Luis Correcto Eso es exactamente La democracia O sea Y sin embargo Maduro Ve a las protestas Como una especie De intento De Minar Obstaculizar De ponerlo Lo que sea O sea Ya Desde por sí Lo que diga Maduro No importa Bajo qué circunstancias Es sólo La palabra De un régimen Dictatorial De alguien Que está Al mando De un régimen Dictatorial Ahora Puede ser Que aquellos Que digan Que sanciones De los Estados Unidos No logren Tener el efecto Querido Eso Eso puede ser Pero son Un primer paso Importante Para generar Conciencia Con respecto A cuál es la situación En Venezuela Y por ahí Después Aplicar Otro tipo De pasos Más avanzados Con respecto A las sanciones Yo no creo En un embargo Total Como sucedió En Cuba Pero sí Creo En la forma De ahogar A la elite Y de ahogar A aquellos Que se benefician Dentro de la elite Por otro lado Yo no creo Que sanciones Solamente Deben ser Llevadas a cabo Yo pienso Que tiene que haber También Una actividad Diplomática Muy fuerte Por parte De Estados Unidos Tratando de convencer A Brasil Colombia México Y todos De romper Con el esquema De UNASUR De romper Con el esquema Del orden Que ellos Concedían Cuando Chávez Estaba vivo Y apoyar La democracia Muy bien Luis O sea Es algo Mucho más complejo Que simplemente Sanciones Muy bien Ahora quiero Que te vengas Con nosotros Al tema Porque esta pregunta Era Ineludible Hacértela Porque eres un experto En este tema Pero quiero Estamos hablando De la psiquis De un dictador Tú Eres Uruguayo Ustedes tienen En el poder A un hombre Como Pepe Mujica Que yo no sé Pepe Mujica Está reflejando Una especie De Gandhi Latinoamericano De un hombre Con sus ideas claras Pero un hombre De muchísimo respeto Y con una vida Que es un ejemplo Quisiera hacer Un contraste Un paralelismo Por ejemplo Entre Pepe Mujica Y que un guerrillero De izquierda Con Nicolás Maduro O con su antecesor Hugo Chávez Bueno Yo pienso Que son dos Personalidades Distintas En el sentido De que Mujica Primero Los dos regímenes Son distintos El régimen De Mujica 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 no pretende Ser un individuo Carismático Ni pretende Acumular poder O sea Ya van a venir Las próximas elecciones Donde él va a tener Que ceder el poder Porque según La constitución Uruguaya Un presidente No puede ejercer Por más de un término Y Mujica Al igual que Lula da Silva Como Lula da Silva Lo hizo Mujica también Lo va a respetar Por otro lado Mujica No tiene Digamos No tiene Lo que se llama Las pretensiones De caudillo Muy bien Pero Y tampoco tiene Ideas antidemocráticas Por así decirlo Como ya lo dije antes Pero Habiendo Dicho esto Me voy a referir Algo que tú mismo Dijiste Que fue Que a veces El pueblo mismo Acepta O le atribuye A la persona Características Que por ahí No las tiene O sea Los endiosas O sea Si bien Mujica No es un dictador Bajo ningún concepto A Mujica Mujica Está totalmente Sobreestimado O sea Se lo admira Por su humildad Pero si uno Escucha los discursos Están totalmente Desconectados De lo que es La realidad uruguaya Por ejemplo Por ejemplo Él habla De los males De la globalización Y los males Del capitalismo Y habla De los problemas Del medio ambiente Y de lo que el capitalismo Le ha hecho a la sociedad Y al individuo O sea Habla como si fuese Un sociólogo O habla como si fuese Un psicólogo Pero no habla Como un estadista Realmente Que busca desarrollar El país Uruguay ni siquiera Llegó a un nivel De capitalismo Donde se puede hacer Esa crítica Digamos De la atomización Del individual De la De la De la Instrumentalización Entre los individuos Que viven en la sociedad O sea El discurso De él es totalmente Ridículo Pero llama la atención Totalmente Digamos Anacrónico Muy bien Pero sin embargo La gente le tiene Más respeto De lo que él se merece Claro Luis Permíteme un segundo Voy con Cristina Balinotti Esa paternidad Que la gente Pudiera querer Fíjate Probablemente Mujica Sea el papá bueno Sí Porque él actúa Como un papá bueno Y yo estoy de acuerdo Con él Probablemente no es El estadista Que Uruguay Necesitaría Sino que es el hombre De la chacra Y del volvagen Y de la perra coja Y el hombre Que no quiere bienes De fortuna Y cree que es un ejemplo Para la humanidad Y Maduro Que es una personalidad Totalmente distinta Que además acusa Bienes de fortuna Les gusta vestir bien Desde el discurso De la izquierda Pero el pueblo venezolano También necesita Un paterfamilia Bueno Esto es un casamiento Entre el caudillo Y la masa Esto lo habló En psicología De las masas Le Bon McDougall Y mucha gente Inclusive Freud También La masa Pierde el individuo En aras Del alma colectiva Del yo colectivo Y se alude A otro concepto Sociológico Que es la jefatura ¿Qué es la jefatura? Es un concepto Que se maneja A nivel de la humanidad En los comienzos De la historia Los hombres Se agrupaban ¿No? Y para poder Defenderse Del medio ambiente Para defenderse De los peligros Que le representaba Esa vida Necesitaban De un jefe Y ese jefe Era un jefe cruel Era un padre Que los guiaba Pero era cruel En nosotros Como herencia Está ese jefe Y está Buscarlo Y está Unirnos en masa Para protegernos Muy bien Luis ¿Escuchaste El análisis De Cristina? Correcto Correcto Sí Estoy familiarizado También con eso Sí Lo escuché Perfectamente Sí Danos tu impresión Entonces Sobre por qué Estos pueblos Caen con tanta facilidad En manos De un vendedor De historias Que termina siendo Un dictador Criminal Como por ejemplo Terminó siendo Nicolás Maduro Bueno No solamente Nicolás Maduro Sino también Hugo Chávez Claro Lo que sucede Es que El dictador El O sea El líder carismático Surge en una serie De prometas Y si uno se Y si uno se fija En lo que Cómo surge Hugo Chávez En Venezuela Hugo Chávez Surge en Venezuela En un momento De crisis En Venezuela Y en un momento Donde también La democracia Entró crisis O sea El liderazgo Totalmente Acusado De corrupción Una crisis Económica Que terminó Siendo una crisis De legitimidad Y una especie De vacío De poder Chávez surgía Como una figura Fuera del establishment Fuera de los dos Partidos que dominaron Venezuela Por cuatro décadas Aparecía como algo Distinto Pese a que era un Golpista Pese a que era un Golpista O sea Algo que a mí Me llamó la atención Desde antemano O sea Hay una situación Estructural Donde al principio El elemento Carismático Tiene éxito Porque existe Un momento De crisis Un momento De ansiedad Y ahí Es como dijo Cristina La masa medio Se pierde En la creencia En el líder Carismático A propósito Es algo que también Ha sucedido En este país O sea Con Obama Los primeros tiempos De Obama Fueron exactamente eso O sea Un país que surgía De una crisis Y de repente Se creyó en Obama Como si fuese Una especie de Dios Un Jesucristo Y después Eso se fue Discipando Con el tiempo Pasa lo mismo En Venezuela En el momento En el momento Que La crisis Económica Y la opresión Del Estado Empieza A hacer estragos Se pierde Ese momento Carismático Entonces Incluso Aquellos que apoyaron Al carisma Se pasan Del otro lado Ahora Lo interesante Es que Chávez De alguna forma Logró mantener Su carisma Por mucho tiempo Porque de alguna forma Pese a que la situación Era muy mala Chávez todavía Lograba A nivel psicológico Convencer A las masas De que él todavía Se podía creer en él Que las cosas Iban a estar bien Maduro no tiene Ese nivel de carisma Y es aquí Donde estalla La crisis totalmente Muy bien Permíteme Luis Tengo que identificar Al retorno Con nuestra amiga Cristina Entonces Vayamos a la figura De Nicolás Maduro Vamos a intentar mostrarlo Ojalá que con el audio Cuando él expulsa ayer A un alcalde Pero el problema No es que expulse Al alcalde o no El problema es que Se le ve Cuando tú ves el video Se le ve que entra En una etapa De euforia Y luego cae En una etapa Casi que pidiendo Disculpas a aquel hombre En una etapa Como depresiva Entonces a mí me pareció Bueno y este hombre Le decía yo a mi esposa Este hombre como que Tiene una característica Bipolar Que puede ir De un extremo Al otro De las emociones Al retorno Mis queridos amigos Vamos a analizar Con Luis Freixman Y con la doctora Cristina Balinotti La personalidad De Nicolás Maduro Ya regresamos Es interesante Es interesante Porque aparte De la crisis Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB Guión Bajo Oficial Facebook Facebook.com Slash DTB Oficial Youtube Youtube.com Slash DTB Oficial Somos DTB Marvinia Jiménez Márquez Costurera de 35 años Fue detenida Y golpeada Brutalmente Por una funcionaria De la Guardia Nacional Imágenes Que recorrieron El mundo entero Realmente Es esta la paz En la que queremos Seguir viviendo Hagamos eco De lo que pasa En Venezuela Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTB Guión Bajo Oficial Facebook Facebook.com Slash DTB Oficial Youtube Youtube.com Slash DTB Oficial Somos DTB Marvinia Jiménez Márquez Costurera de 35 años Fue detenida Y golpeada Brutalmente Por una funcionaria De la Guardia Nacional Imágenes Que recorrieron El mundo entero Realmente Es esta la paz En la que queremos Seguir viviendo Hagamos eco De lo que pasa En Venezuela Continuamos Mis queridos amigos Esto es a punto La ventana plural Para la discusión De las ideas La gente Está retuiteando Todo lo que dices tú Cristina Y lo que dice Luis Dice Eva Lozada ¿De qué sirve? Despierten Por favor ¿Hasta cuándo? Bla, bla, bla Así para nada Se sale De regímenes Dictatoriales Suspenden cirugías Por falta de agua En hospitales En Venezuela Esto es en la capital De la república A ver El día jueves Volvemos a las calles Sociedad activa Y completa Dice Henry Pinol Otoniel Vera Fugados ocho detenidos De la gente De la sede De Polisamora A ver Solares Su ética Tan pequeña Que aunque conozcan Su negligencia Torpeza Dirige al país Y no va A renunciar Y no va a renunciar Vamos a ver El video Donde Nicolás Maduro Actúa de un modo Que es quizás Lo que ha traído A hablar A este tema Que tenemos hoy La mente De un dictador Vamos a verlo Por último No voy a dejar De mencionar Acá estuvimos En diciembre Hoy justamente Se encuentran detenidos Cientos de estudiantes Que merecen estar Libres Así como también Hoy cumple dos meses Preso injustamente En una cárcel militar Daniel Ceballos Que acá estuvo En diciembre Que esperemos Que también sea libre Así como también Salvatore Luquese Enzo Escarano Y el exalcalde Diopolo López Muchísimas gracias Lamento mucho Que eso no sea El tema de esta reunión Que usted trate De aprovechar Politicaramente Una oportunidad Que se le da Alcalde Para hablar De un tema central Quienes están presos Están presos Porque violaron la ley Y trataron de derrocar Al gobierno legítimo Que yo presido No vincule Una cosa con otra Aprendemos A respetar Los temas de debate Que tenemos Si no perdemos El tiempo aquí ¿Entiendes? Si no perdemos El tiempo Con buena voluntad Yo lo cito a usted Y cito a todos Para que trabajemos En un tema central Y usted viene A sacar una bandera Partidista aquí Yo le puedo demostrar Caso por caso ¿No? Los destrozos que ha habido La gente que ha sido Quemada viva Los policías Que nos han matado Francotiradores La destrucción Que ha habido Contra 100 unidades De Metrobús Compañeros míos De trabajo ¿Ah? Que quiere Que yo los condecore Que los premie Que los nombres No sé Ministros No Tienen que ir A la cárcel Y pagar Tienen que ir A la cárcel Tiene que haber Justicia Usted habla De la impunidad ¿Y qué habla? Que los deje libres A los que han matado Policías Guardias Nacionales No Lamento mucho Que me haya traído A ese tema Cuando yo lo convoqué A usted Fue para trabajar En un punto de unión No en el punto Que nos difiere Diferimos abiertamente El partido Que usted dirige Que usted milita A pesar de que está Alzado contra el Presidente Constitucional Y llamando a su derrocamiento Yo lo estoy citando a usted Porque lo reconozco Como alcalde ¿Oye? Yo le exijo a usted Que me reconozca Como Presidente De la República Y Jefe de Estado ¿No me reconoce? Entonces salga De esta reunión ¿Oye? Se sale de esta reunión Entonces Está bien No lo escuché Entonces No traigamos Esos temas De esa manera Alcalde Usted es bastante joven Vea usted Como En primero En el discurso En el discurso Está Fiscal General De la República Está un fiscal Está un juez Un sentenciador Un carcelero El amo del patio Yo lo invité a usted No es el poder ejecutivo No es la presidencia No es la figura De la presidencia Yo lo invité a usted O sea Es el amo Pero de pronto Cuando llega el culmen De la rabieta Alguien lo sopla Y le dice Si te está reconociendo Entonces Baja el tono de voz De un modo Poco político O sea Cambió inmediatamente De actitud ¿Qué vistes allí En esa personalidad? Es una personalidad Como todas las Las líneas Una personalidad Altamente neurótica Son personalidades Enfermas Y Que remiten Todo a sí mismos Indudablemente No está hablando Del país Está hablando De sí mismo De sus logros Personales De su valor Esta es una persona Enferma Hablar de estas cosas Es importante Y esto lo digo Para algunas personas Que te han tuiteado Porque si usted Está en conocimiento De la psicología De una persona Como esta Se va a defender Mucho más Y va a conocer Mucho más A la hora de votar Y entonces Vamos a pensar Que si tiene Estas características Que si es Exclusivamente Individualista Que si no habla De las instituciones Sino que habla De sí mismo Es una persona Que no puede ser Presidente de nada Me voy con Luis Luis ¿Estás allí? A ver Luis Luis Fleischman No lo escucho Luis ¿Estás allí? No está Luis De momento Por lo menos Hasta que me avisen No está Estoy recordando Con todo lo que vimos Y lo que tú nos dices Aquel viejo libro Que ya está Ya es un clásico Latinoamericano El manual del perfecto Idiota latinoamericano Sí Pero decía Luis Fleischman Que eso Puede pegarse Es como un virus Y Estados Unidos También Ha escogido A alguien que tiene Una actitud Mesiánica De papá Que puede Casi que resolver Los problemas del hombre Con la redistribución Y no con el esfuerzo Individual Necesitaba Estados Unidos Un papá también Bueno Lo que sucede Es que En la herencia De la humanidad Todos necesitamos Lo mismo En mayor grado O en menor grado En nosotros Está esa alma De las masas Y fíjate algo interesante Que realmente Se dirigen Al pueblo Se dirigen A los que más necesitan A los jóvenes A los pequeños comerciantes A esas personas Que están en crisis En casi todos los momentos En un país Y que necesitan De ese papá salvador Entonces se unen En masa Bajo un interés común Y pierden Lógicamente Su individualidad Y su sentido crítico Por eso es importante Fíjate que la masa Es la agrupación Humana más antigua Y nacimos Como individuos Cuando nos alejamos De la masa Cuando empezamos A pensar A reflexionar Por cuenta propia Y no Desde el corazón De una multitud Entonces es importante No regresar Porque estos pueblos Regresan O todos podemos regresar Si pensamos Desde el alma colectiva Y no Desde la reflexión personal Luis ¿Estás allí? A ver No está allí Luis Entonces nosotros Continuamos Y vamos a cerrar Este segmento contigo Ahora Es la ignorancia ¿Qué es lo que provoca Que los pueblos Necesiten esto? O sea El pueblo uruguayo Anda como curado Ya no quiere más Dictadores Escogió a Pepe Mujica Y lo controla Yo creo que la sociedad uruguaya De algún modo Controla a Mujica ¿Qué necesita la sociedad Para poder controlarlo? En principio Necesita conocer Todo esto Necesita conocer Desde qué ángulo Está el Particularmente El pueblo sufriente Particularmente La masa popular Desde qué ángulo De sí mismo Está eligiendo Con qué está pensando ¿Está pensando con las emociones O está reflexionando? Fíjate Tengo al teléfono A una venezolana Excepcional Una venezolana Que hace mucho rato Definió Que en Venezuela Estamos siendo gobernados Por un dictador En el pasado El dictador Chávez Hoy el dictador Maduro María Corina Machado María Corina ¿Cómo estás? Vamos a ver si María Corina Me escucha María Corina ¿Estás allí? Entiendo que ella está En carretera Camino a San Diego En el estado Carabobo Para apoyar a la campaña De la señora Escarano María Corina ¿Estás allí? Hola María Corina Juan Carlos Fernández ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos Buenas noches Un placer saludarte Muchísimas gracias Amiga mía Mira estamos ahorita En un tema interesantísimo Con una psicóloga Cristina Balinotti Estamos tratando El tema de la De la mente del dictador Ayer cuando Maduro Quería expulsar a Molanski Cuando Molanski estaba pidiendo La libertad de alcaldes legítimos Y de estudiantes No de criminales y asesinos Maduro se convirtió En juez En carcelero Y sentenció Que eran criminales Y asesinos Que ese no era el tema Usted me reconoce O si no se larga de aquí Esa personalidad Que tú has denominado Dictador María Corina Bueno casualmente Juan Carlos Tengo al alcalde Esmolanski Al lado mío En este momento Estamos saliendo De una asamblea En San Diego Estado Carabobo Apoyando a Rosa Escarano Que precisamente Ha asumido Con una enorme valentía Con una enorme fortaleza Este movimiento De protesta Y de dignidad En defensa De la soberanía popular Porque su esposo Sigue siendo El alcalde Legítimo Del municipio San Diego Lo que vimos anoche Desafortunadamente No nos sorprende A los venezolanos Y vimos el contraste Entre esas dos Venezuelas Digamos Un discurso De quienes Ostenten el poder Desde hace 15 años Y que han utilizado Todos los recursos Del Estado Para imponer Esa Esa Obsesión Por dividirnos Juan Carlos Por sembrar La duda Por sembrar Al mismo tiempo El terror Entre Entre los ciudadanos Hacia quien debería Estar al servicio De la sociedad Pero que se ha beneficiado De todos los recursos Y que además Demuestra Un gran A su vez Una gran Debilidad El señor Maduro Ayer demostró Que le tiene Terror a la verdad Que le tiene Terror a una ciudadanía Que ha despertado En defensa De valores Humanos Muy profundos Y es esa Nuestra verdadera Fortaleza La autoridad moral Y la defensa De los valores El contraste Con el alcalde Esmolanti Que habló Con la Con la Valentía La sinceridad Y la pasión Que hoy tienen Nuestros jóvenes En las calles De Venezuela Y al cual nos sentimos Profundamente orgullosos Ahora María Corina Hay una pregunta Que yo no puedo eludir Que te tengo acá Gracias a Dios Que me permite Hacértela Y no tiene que ver Con la personalidad De Maduro Hago un alto En el tema Pero tengo que irme Al tema de la mesa De la unidad democrática Yo he sido un crítico Por esa intención De enfriar la calle Que ha sido un esfuerzo Lastimosamente De algunos líderes De la MUD Y ahora Pues Han entendido Que hay que reconciliar A la oposición Han entendido Que no hay diálogo Si no hay fuerza En la calle Han entendido Que se equivocaron Pero en mi pueblo Decían Que digamos Que rezaste Una vez que Te acordaste De Santa Bárbara Cada vez que llueve Se cometió Un error allí De táctica En la estrategia general Yo no tengo ninguna duda Que lo que está ocurriendo Aquí Es la pretensión Del régimen cubano De imponer Un proceso De apaciguamiento Y de desarticulación De la protesta ciudadana A esta altura Dejemos entender Lo que ha venido ocurriendo Durante todos estos años No solamente La forma como Se infiltraron Las instituciones Se fue sembrando Este cerco mediático Y la asfixia A la libertad de expresión Y el ejercicio Del periodismo Y también El ataque brutal A toda aquella instancia De organización ciudadana De expresión colectiva Para defensa De derechos Y a los sindicatos Las iglesias Propiamente Los partidos Y al movimiento estudiantil Las empresas Todo aquello La familia Desde luego Entonces Esto es obviamente Una pretensión De doblegar a la sociedad Y de apaciguar Ese espíritu de lucha Por una parte Y por otra Es desmontar Internacionalmente Toda la presión Que se está ejerciendo Producto de una violación Masiva y sistemática A los derechos humanos Como también Ha documentado Y denunciado Organizaciones Tan Acreditadas Y respetables Como Human Rights Watch Ahora María Corina Ahora Ahora no lo van a lograr Pueden haber Logrado Durante un periodo Juan Carlos Algún beneficio De la ayuda Por un sector Del país Que esperaba ver Si efectivamente Había voluntad De rectificación Pero evidentemente No la hay Porque es un régimen Que quiere imponer El totalitarismo En Venezuela Bueno María Corina Muchísimas gracias Un abrazo Para ti Espero que todo En San Diego Salga bien Creo que va a salir bien María Corina Machado Dirigente de Política Venezolana Bueno Una parte de la pregunta Que ella no quiso tocar Sí Porque era como Digamos Crear más Punto de inflexión Claro Punto de inflexión Con la propia oposición Que se equivocó En el tratamiento A las actitudes Represivas De Nicolás Maduro También en el análisis psicológico Sí, sin duda Sin duda Yo quería comentarte Algo también importante A raíz de esto Cuando vemos Estos ataques de ira Estos ataques de enojo Estas cosas que no corresponden A un gobernante Estamos hablando de ira Los discursos encendidos Esa ira Esa ira Es siempre enfermedad Esto es un indicador importante Para tener en cuenta Una persona sana No es capaz De manejar ese grado de ira En su discurso Y en estas actitudes En estas actitudes Completamente destempladas Fuera de lugar Sabes que vamos a hacer Un programa Te voy a invitar A hacer un programa Sobre la intolerancia Porque la intolerancia No es exclusiva de Maduro No Tú ves En políticos Que si escuchan Le hacen una pregunta Que es contraria A su pensamiento A sus intereses Aunque sea muy democrático O la evaden O te responden Con un Claro Cipotazo Decían por allí Lo que pasa Hay periodistas Que no admiten Pensamiento en contrario En sus programas Que es lo que ellos dicen Es la verdad única El pensamiento único Eso es un problema De la raza humana Eso es un problema Bueno Es un problema De la raza humana Que las personas Que no estamos Enfermas O con ningún trastorno Lo resolvemos Lo podemos manejar Pero cuando hay un trastorno Es imposible manejar Este afán de poderío El líder caudillo Enfermo Con un trastorno Busca este poderío Busca la fama Y no le interesa Quien caiga El líder Que es natural Y que es sano Va a buscar siempre El bien De los seguidores Y se va a colocar Detrás de ellos No adelante De manera imperativa Cristina Un placer Tenerte acá Igualmente Esperamos en otro Te vamos a dejar Como columnista De televisión Para temas de la psicología Muchísimas gracias No se vayan Quédense con nosotros Vamos al tema Colombia Vamos al tema Colombiano Crisis en el Estado Colombiano O es la campaña Electoral Que permite Que se digan Y que se hagan De un modo Que habla más bien De su subdesarrollo Que el de una nación Que parece que está Su pueblo Muy por encima De sus líderes Ya regresamos Gran pollo Te ofrece lo mejor De la gastronomía Venezolana Y latinoamericana A los mejores precios El pollo A la brasa Como en Venezuela Con mojito Y ayajitas Gran pollo Un rincón de Venezuela En el 7890 Northwest De la 52 calle Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter arroba dtb-oficial Facebook facebook.com slash dtvoficial YouTube youtube.com slash dtvoficial Somos DTV Hola hermano colombiano Yo soy una periodista Venezolana Yo me llamo Berenice Gómez Tengo 61 años Y tengo 40 años De ejercicio profesional Quiero hablar contigo Hermano Para que nunca En tu patria Llegue a pasar Lo que pasó aquí El silencio Que ha hecho El presidente Santos En Colombia Absolutamente Entendible Y predecible Yo he dicho siempre Que Santos Es el Chávez De Colombia Y lo digo con dolor Es el Chávez De Colombia Se le metió Uribe Para buscar La manera De acercarse A los gastrocomunistas Con la idea De que algún día Se gane el premio Nobel Yo creo que es Absolutamente entendible Perfectamente entendible Bueno Tiene trancada La partida De nacimiento Maduro Era de esperarse Que Santos Colaborara Con el gastrocomunismo Menos mal Que Santos Se va Porque no lo van A reelegir Ustedes no pueden Erelegir A Santos Porque los va a llevar Por el camino Que nos ha llevado El gastrocomunismo A Venezuela Así que Yo lo sabía Sabía Es un silencio cómplice Pero que le va a pesar Porque cada muerto Cada herido Y cada atropello Que comenta Contra esta patria De los gastrocomunistas Lo avala Santos Y eso quedará Sobre su conciencia Y en la historia Del mundo Porque mientras yo Este viva Lo voy a recordar Bueno Nosotros tenemos Todos una responsabilidad Muy grande Cuando vamos a votar Cuando vamos a sufragar Yo les recomiendo A los colombianos Que se aprendan La cartilla completa Y que se den cuenta Que la U No es de Uribe Sino de Santos No voten su voto Cuidado con el voto al blanco El voto al blanco Es el dolor más grande Para Colombia Porque es el intento De implantación Del gastrocomunismo Santismo Continuamos mis queridos amigos Colombia Nuestra hermana Colombia Para los venezolanos Y sé que los colombianos Ven también a los venezolanos Con mucho afecto Está sumida Ya cerró la campaña electoral Pero cerró una campaña electoral Que yo no sé si es la usual En medio de escándalos De chuzadas De asesores Involucrados Con Narcotraficantes Y para nosotros Es curioso Porque Colombia Es un país Que a mí me luce Un pueblo muy culto Siempre he admirado A los colombianos Cuando me ha tocado visitar Desde la frontera Hasta la capital del país Me he encontrado Con un pueblo muy culto Pero vaya que la política Puede llegar extremos Tenemos a Luis Betancur Con nosotros Periodista Analista político Y vamos a tener A Carolina Villasmil Editora política De la revista Semana Es que está tan apretada El juicio político Del pueblo venezolano A Juan Manuel Santos O al candidato Del Centro Democrático Que había que llegar A estos extremos Gracias por invitarme Carlos Yo creo que sí Está muy apretada Porque hace cuatro años Yo creo que el pueblo Colomiano estaba eligiendo Entre seguir con la política De seguridad democrática Del presidente Uribe Y hoy el pueblo Está decidiendo Si Juan Manuel Santos Honró Esa política de Uribe O por el contrario Está en unas negociaciones De paz Que vienen con Toda esta cuestión De chuzadas De espionaje Que se vuelve más Un chisme Que no sé hasta dónde va A influenciar La decisión Del colombiano Yo creo que el colombiano Dice Queremos la paz ¿Quién no quiere la paz Juan Carlos? Todo el mundo quiere la paz Pero la paz ¿A qué precio? Con un grupo Narcoterrorista Que hace ocho días Mataron unos niños Los utilizaron como bomba Los medios de comunicación Metidos en algo En lo que La gente yo creo Que ya no cree tanto Y los medios De comunicación Han desprestigiado un poco Su posición objetiva En un momento Muy importante ¿Cómo es eso Que los medios de comunicación Tocaste un tema Que te sale de lo político Y te baja los medios Los medios al servicio De los políticos Seamos Juan Carlos Un poco Políticamente incorrectos Que los medios Nunca lo son Los medios son Políticamente correctos Sea cual sea Caracol RCN Semana El tiempo Semana dirigida por Un sobrino De Juan Manuel Santos Que debería Al servicio de la campaña De Santos Con este video Que publicaron No lo sé Pero debería Dar un paso al costado El director de Semana Y decir No puedo estar en esto Porque tengo unos Vínculos directos Bueno Mira Tenemos Viescai Y seguramente Va a analizar Lo que acaba de decir A Carolina Villasmil Que la es editora Política de la revista Semana ¿Estás en Bogotá? Claro que sí Juan Carlos Buenas noches Lo mismo Para Luis Betancur Un gran saludo Pues esto en Colombia El ambiente está muy caldeado Hace muchos años No se veía una campaña Con tantos matices Sobre todo tan negativos Para ambas campañas Prácticamente desde el proceso 8000 En la que Ernesto Samper Quedó presidente Y luego se descubrió Que entraron dineros Del narcotráfico En esa época No se veía Un ambiente tan pesado Como el que se ve En estos momentos Acusaciones van Acusaciones vienen El video que reveló Revista Semana El sábado pasado Pues dejó en evidencia Que sí se está gestando Una guerra sucia Porque de todas maneras En estos momentos Se está dejando en el aire ¿Por qué? ¿Y cuál era la necesidad De hacer esos videos? La campaña uribista Está reclamando Y está diciendo Que los infiltraron Que son maniobras De JJ Rendón Que todavía tiene las manos Puestas en la campaña De Juan Manuel Santos Lo acaba de decir El otro Santos El que iba a ser Candidato presidencial Del uribismo Pero Luis acaba de decir Francisco Santos Sí Luis acaba de decir Que la revista Semana Debió Digamos Abstenerse Él tiene La Digamos Ha dicho Que los medios De comunicación Han tomado partido Y son parte De la campaña ¿Qué consideraciones Tienes tú Que estás En la revista Semana Quien ha sido Quien ha publicado El video? Bueno En los temas De editoriales Pues claramente No tengo No tengo Posiciones En contra Realmente la revista Siempre ha sido Un medio independiente Siempre se le ha criticado El hecho De que Alejandro Santos sea el sobrino Directo De Juan Manuel Santos Pero la revista Siempre mantiene Una independencia La revista No es el primer Escándalo Que destapa O sea Los escándalos Que ha destapado En contra El gobierno Se han visto De manera frecuente Durante estos Tres años y medio De gobierno Casi cuatro ya Y pues la revista Siempre ha mantenido Esa línea editorial Lo que pasó Y lo que de pronto Genera un poco De confusión Entre la audiencia Es que Semana Haya publicado Solo cinco minutos De video Y en los que La campaña uribista Alega Que revista Semana Editó Los videos Para este video Que era de veintiún minutos Lo editó Y que realmente Hay unos temas Delipsing Que no concuerdan Con lo que se dice Con lo que supuestamente Dice el candidato Zuluaga Con lo que supuestamente Está diciendo Andrés Sepúlveda El hacker Muy bien Pero el video Llegó a manos De semana Y así O sea Les pongo esto O sea Al mismo tiempo Que llegaba el video A revista Semana Llegaba el audio Completo De otra fuente Al periódico Al tiempo Y se ha ido Filtrando poco a poco Ese tipo de información El tema Es que Es información Que no se puede ocultar Que casualmente Se dio a una semana De las elecciones Y eso se puede prestar Para malas interpretaciones Pero no por eso Nos pueden crucificar A nosotros Los de revista Semana Queriendo decir Que estamos en pro De la campaña De Juan Manuel Santos Cuando lo que estamos Haciendo es denunciar Un hecho muy grave Porque se está Haciendo interceptaciones De temas Reservados Del Estado Como tal De la Nación Cosas que son Un delito En cierto modo En cierto modo Son un delito Muy bien Carolina hace una defensa No se nos puede ocultar De esto Ahora Vamos al tema El tema anterior A este escándalo Porque es que han sido Escándalos de escándalo Y el problema Es que la política colombiana Como ha estado Tan penetrada Por ejemplo Por la narcopolítica O las chuzadas Las chuzadas del DASI Que son tan populares Cualquiera cree Que esto es verdad O sea Que a Juan Manuel Santos Le dieron 12 millones de dólares Que él pagó 2 millones Además Le dio así como la propina Para ayudar a la campaña De Santos Él dice ¿Cómo es esto? Que el asesor político Financia la campaña Del que le paga la cuenta Pero Vaya Cuando está metido El dinero del narcotráfico Y tú sabes Que es difícil Que cuando a ti te dicen Que consumes marihuana O que estás vinculado Al narcotráfico Que te defiendas Porque parece una marca Parece la marca de la bestia Así como cuando dicen Que alguien chucea a alguien Para escucharle las conversaciones O interceptarle los correos electrónicos ¿Qué hay de fábula Y qué hay de verdad En todo esto? Lo que pasa es que No podemos Tomar una posición Yo creo que tenemos que presentar Como periodistas Yo creo que los periodistas Tenemos El espacio para opinar Porque somos comunicadores Somos seres humanos Pero opinar sobre los hechos ¿Cierto? Ahora Lo que pasa con las FARC Es que causa Para el colombiano Después de tantos años Y ahora que estaba hablando Carolina Yo creo que Semana Ha sido una publicación Supremamente seria Una publicación Con una reputación Que no se puede juzgar Pero yo creo que El director de Semana Debía dar un paso al costado Y seguir las investigaciones ¿Por qué si JJ Rendón No hizo nada indebido ¿Por qué se fue del país? Y si hizo algo indebido ¿Por qué la fiscalía Lo dejó ir? ¿Y por qué Semana No dice nada? ¿Por qué Semana Se enfoca en un video? ¿Y por qué el presidente Juan Manuel Santos Dice que La negociación Con el grupo Narcoterrorista De criminales De individuos Que deberían estar Siendo juzgados Deben someterse A la justicia Se está llevando a cabo Un proceso de paz En La Habana En un país De un dictador De un criminal Y le dice al país Que es que Lo que se estaba espiando Era secreto de estado ¿Cómo la paz De un país Es secreto de estado? No señor presidente No es secreto de estado Es del país Es del pueblo colombiano Y tiene que Divulgarle a Colombia Y contarle a Colombia Qué es lo que está poniendo En la mesa Y Semana Tiene la obligación De decirlo Y no enfocarse en un video A cinco días De las elecciones Bueno Esto es interesante Que lo responda Carolina Carolina Semana está obligada A enfocarse En los temas De los diálogos De paz O en los escándalos De los finales De campaña Lo que pasa Es que todo Va ligado O sea Tanto al tema El hacker Desde que se inició Todo este tema Porque es que No solamente es el video El video fue la punta Del iceberg Lo que ya se Se desprendió Todo este escándalo Es el tema De las interceptaciones Ilegales Y que siempre ha estado Ligado A lo que es El uribismo O sea Durante ocho años Semana Un pasado Que se supone No O sea Se supone Que ya Se había superado Pero resulta que Pero resulta que Esta semana Es un medio Que tiene El criterio Y ha recibido A las FARC Hay que espiarlas Es un grupo terrorista Sí Sí Pero el tema Es que Estamos actuando Es como un medio De comunicación No estamos En defensa Ni de una campaña Ni de otra Simplemente estamos Mostrando una información Al país Y las autoridades Judiciales Son las que Tienen que investigar Si ese material Fue ilegal Si eso que estaban Haciendo ellos De verdad Correspondía A unas Interceptaciones Ilegales Si de verdad Se estaba interceptando La Habana Nosotros lo que hicimos Fue mostrar Y poner sobre la mesa Lo que estaba sucediendo Es un material Demasiado delicado Que no se puede Quedar guardado ¿Por qué nosotros Tenemos que dejar Guardado un material Que lastimosamente Es a 10 días De la campaña Pero es que Resulta que Ese video Fue grabado Hace 30 días Entonces Están hablando Que en un mes Se tenía que Dar un golpe Pero no se sabía O sea No se entiende En el real contexto ¿Qué es lo que están Hablando? Porque no se pueden Ver las pantallas Por lo que sea Pero también Están las preguntas De fondo ¿Qué necesidad? ¿Quién está detrás De la grabación De ese video? ¿Por qué grabaron Ese video? Dice Santos El uribista Que está detrás De todo esto JJ Rendón El venezolano JJ Rendón ¿Y lo están investigando? Tú estás investigando Luis pregunta Si Semana está investigando No olvidemos que ayer Estuvo en el consulado Colombiano Rindiendo indagatoria Ante los fiscales De la fiscalía Que viajaron hasta allá O sea El proceso sigue Lo que pasa Es que No se puede Pensar Que en 10 días Van a Capturar A los culpables Que van Luis Alfonso Hoyos También El asesor espiritual Era el jefe De debate De la campaña Oscar Iván Zuluaga Que fue el que llevó El hacker A un canal de televisión Aquí en Colombia Que fue el que también Estuvo en esa reunión En el video En el que se muestra Oscar Iván Zuluaga Con el hacker O sea Que también está Como el cerebro De todo este tema De las interceptaciones Él también está Respondiendo ante la justicia Cada uno de los actores Está respondiendo ante la justicia Lo que pasa es que En estos momentos Está apenas en la etapa Inicial de esa investigación O sea No se puede pensar Que porque las investigaciones No avanzan al ritmo Que la gente quiere No Todo tiene un proceso Pero eso no implica Que un medio de comunicación Esté de un lado O del otro De una campaña Entonces en ese sentido Déjame terminar Una última cosa En ese sentido Entonces el recene de televisión Se hubiera podido quedar guardado Que el hacker Con Luis Alfonso Hoyos Estuvo en su canal Que le estaban vendiendo información Es que era un tema Que querían permear Todos los medios de comunicación Y a todos los medios de comunicación Le estaban vendiendo información Que tenía que ver con La Habana Y que tenía que ver Con los diálogos de paz Y que tenía que ver con las FARC Con tu permiso Luis Ojalá y pudiéramos poner Por favor Un pedacito del video Donde estamos viendo Al candidato del uribismo Sentado ahí en esa reunión Ahí está el señor Oscar Iván Zuluaga ¿Qué hace el candidato Del uribismo allí? ¿Es eso un montaje? ¿O es eso cierto? Porque eso pudiera ser Una estocada Para su campaña Claro, pero La revista Semana Se ha dado A la tarea De investigar Si es real o no O ha salido Con titulares Y ha salido Con juicios Y ha salido Ya con Con Declaraciones La revista Semana Como si no hubiera Investigado las dos partes Uno como periodista Tiene que investigar Una parte Tiene que investigar La otra Para encontrar La verdad Y los hechos Ahora Dice Carolina Es que es un delito Porque Álvaro Uribe Viene espiando En sus ocho años Claro, es que El gobierno colombiano Tiene que espiar A los delincuentes Y criminales De las FARC Los tiene que chuzar Los tiene que interceptar Y tiene que saber Cuáles son sus manipulaciones De crímenes De lesa humanidad Y cuando termina Chuzando a otros ciudadanos Que no son parte De la revista colombiana Como quienes Aquí en Estados Unidos El IRS Nos está chuzando a todos Y la prensa nos lo dice Muy bien Vamos a preguntarle Carolina ¿Tiene derecho La gente en Colombia A chuzar El proceso de paz Para saber Lo que está pasando allí? No Es que El solo hecho Es que Llevamos muchos años De escándalos Por las interceptaciones legales No solamente En este momento Se está hablando De que están interceptando El proceso de paz De manera ilegal O sea ¿Para qué? Para vender la información Que en algún momento Quisieron venderle A los medios de comunicación Con ese Con el fin de dañar El proceso de paz O sea Lo que va en el proceso de paz Hay muchas cosas Que todavía Los colombianos No sabemos Lo que se está O sea El proceso de paz No es perfecto Nadie Nadie está negando eso Pero hay una cosa Es que no sabemos Que haya El proceso de paz Con qué fin Quieren Espérame un segundo Con qué fin Quieren Hacer esas interceptaciones Sin legales Al proceso de paz Porque ahí también Se puede tergiversar La información Ahí también Se puede estar Haciendo montajes Contra un proceso de paz Recordemos lo que se hizo Con la izquierda en Colombia Con todo Carolina La pregunta final Ya no es a la Carolina Periodista de la revista Semana Sino a la Carolina Ciudadana colombiana ¿Estás de acuerdo Con el proceso de paz Tal cual como se ha llevado? Estoy de acuerdo En que la guerra Tiene que terminar Simplemente Y que este es un proceso Que se ha Que ha ido avanzando Y que ya tiene Tres puntos acordados O sea Hay un punto En el que los colombianos Estamos ya cansados De tanta guerra ¿Le puedo hacer una pregunta A Carolina? Aguántate Yo tengo una pregunta Para ti Pero deja a Carolina Que te responda ¿Tú te sientas Con unos criminales Que acaban de matar A unos niños Hace ocho días? Luis Javier ¿Tú te sientas Con ellos? ¿Tú te está en contra Del proceso Que se está llevando En La Habana, Cuba? Nadie está de acuerdo Con las FARC Lo que queremos Es que se llegue A un acuerdo ¿Cómo se va a llegar Al acuerdo? Eso es lo que veremos Al final Y al final Lo que importa Es que el pueblo colombiano Es el que va a decidir Si está de acuerdo Con ese proceso de paso O no Porque se tienen Que refrendar Los acuerdos Para que pueda hacerse Sí Yo no estoy Ni a favor Ni en contra Yo estoy haciendo preguntas ¿No es mejor Tener A Petro De alcalde de Bogotá Que tenerlo En las montañas Del Caquetá Matando gente? ¿Tú dónde sacas Esa pregunta? Yo te hago esa pregunta Para que tú me la respondas No, no, no quiero Ni a Petro En la alcaldía de Bogotá Ni en las montañas Lo quiero haciendo Sus negocios privados Ajá Y lo quiero fuera De cualquier posición En la cual esté Al frente del pueblo colombiano Carolina ¿Dónde quieres a Petro? ¿De alcalde de Bogotá O en las montañas Del Caquetá Haciendo atentados? Que en este momento Ha sido tan mal Alcalde Que ni siquiera Como alcalde Lo quiero O sea, no Es un tema muy complejo Y hay que buscar Un punto medio Para llegar a un acuerdo En el que En el que los colombianos Tenemos que entrar En esa etapa De reconciliación Y de perdón No de olvido Porque se tiene que hacer Todo un proceso De reconciliación Y de perdón Porque si no Entonces los colombianos Las nuevas generaciones No van a conocer Lo que es la paz Carolina Muchísimas gracias El tiempo ha concluido Muchísimas gracias Lo bueno de todo esto Es que terminamos Con la divergencia Pero terminamos Con la convergencia De que ambos están de acuerdo En que Petro no debe estar En la alcaldía de Bogotá Luis, un placer Lo he detenido Carolina, muchísimas gracias Un placer tenerlos a los dos Un orgullo Tenerlos a los dos En el programa Y a ustedes amigos míos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Nos vemos mañana Ocho de la noche Hora venezolana Ocho y treinta Hora de la Florida Que Dios los bendiga Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.ttvoficial.com Twitter Arroba DTV Guión Bajo Oficial Facebook Facebook.com Slash DTV Oficial YouTube YouTube.com Slash DTV Oficial Somos DTV